Bueno, finalmente tengo en mis manos la mega comparativa Galaxy S24 Ultra contra su eterno rival, el Google Pixel 8. Ambos teléfonos son topes de gama. Aquí tenemos una pantalla AMOLED a 120 Hz. Aquí tenemos una pantalla OLED también, 120 Hz. Cada uno es compatible con HDR10+. La pantalla de ambos es una resolución 2K. Bastante bonitos los colores. Sonido estéreo en cada uno. La pantalla de este Samsung es catalogada como la mejor pantalla del mundo en cuestión de smartphones. Contamos también con Android 14, al igual que el Google Pixel. Aquí están los teléfonos. El Galaxy S24 Ultra se compone por cuatro cámaras y un sensor TOF. Aquí tenemos 200 megapíxeles la cámara principal. La gran angular es de 50 megapíxeles. De 12 el telefoto. Y aquí tenemos la cámara principal en el Google Pixel de 50 megapíxeles. Y de 48 megapíxeles la gran angular y también el telefoto. Siento yo que aquí es cuestión de gustos. Pues bueno, como dicen, para gustos colores. Aunque en cuestión de potencia, aquí el Google Pixel se queda atrás, ya que tiene un Google Tensor de tercera generación. Aquí tenemos un procesador Snapdragon 8 generación 3. El procesador de Qualcomm más potente hasta la fecha. Así que voy a hacerles unas comparativas de fotografía y de video de cada uno. Para que vean pues la diferencia, qué tanto cambia. Y por cierto, Google Pixel no pierde la calidad al subir las fotografías en el Instagram o subir videos en TikTok. Cosa que le falta un poquito de trabajo pulir a estos Samsung. Ya que sube en buena calidad tus archivos. Pero no como lo hace este teléfono de Google. Así que vamos a hacer una comparativa. Las similitudes de los teléfonos. El Pixel es como más redondo. Los aros en el S24 Ultra vienen siendo como más cuadraditos. Así que pues, dentro a video. Bueno, aquí les voy a hablar claro. La pantalla del Samsung es mejor que la del Pixel. Tiene más resolución. Tiene mejor densidad de pixeles. Los dos tienen pantalla completamente plana. Aquí si Google el año pasado pues empezó con esto de la pantalla plana. Samsung lo siguió. Y yo creo que así van a seguir definitivamente. En mi opinión pues es innecesario una pantalla curva. Y pues aquí tienen el diseño de cada teléfono. Claro, tiene más cámaras incorporadas el Samsung. Tiene más funciones que el Pixel. Pero ambos funcionan excelente. No, no, noviewer. No, no, I don't take shit. I got no love for the fat verso. If you wanna play top and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented It being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks It's a mess, spitting slow, spitting fast I could roast, I could gas, think I'm okay at last But I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you are behind a fake exterior You're inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last Yeah Bueno, aquí yo creo que para gustos colores Porque a veces una buena pantalla no lo es todo Aunque las ventajas que tiene el Pixel Es que la cámara triple es de 50 megapíxeles La telephoto de 48 megapíxeles Y la gran angular de 48 megapíxeles Cuenta con una batería de 5050 miliamperios Aunque hay un pequeño detalle Los Pixel son muy tardados en cargar En cambio en el Samsung tenemos una carga rápida de 45 watts Cosa que en el Pixel apenas llega a 35 watts Así que creo que debería mejorar muchísimo Google Los parches de seguridad del Google Pixel 8 Pro son de 7 años Al igual que el del Galaxy S24 Ultra El Pixel cuenta con una carga inalámbrica de 23 watts Son óptico 5X Estabilizador 120 Hz Pantalla OLED Lector de huellas en la pantalla Parlantes estéreo Al igual que el Samsung Tiene sonido estéreo bastante potente Carga de 45 watts Los marcos de titanio están bastante bonitos Un teléfono bastante resistente Y lo mejor de todo es que su pantalla tiene un vidrio especial Que es un antirreflejante Que significa que en la luz del sol No se ve el gran reflejo del sol O de cualquier otra cosa Solo vean lo bonito que se ve este Samsung Me parece muy bien El antirreflejante que tiene Así que sale video Y el Pixel no se queda atrás También tiene una pantalla bonita Tiene antirreflejante No tanto como el del S24 Ultra Pero está bastante bien Bastante aceptable ¡Gracias! ¡Gracias! Hustle hard hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system I don't wanna be a slave I've been doing shit my way Or the highway And in the driveway Is a nice range Cause I grind through the climb I invite pain You'll never hear me bitch Nah I don't complain Just gotta flip the switch And you can go and obtain Anything you want Anything you need Your mind's got the key ingredient It's belief They'll deceive with the negativity But I just slide right by that energy Even when you feel low You can still go Even when you feel slow You can still go Even when there's no hope You can still go I never ran Still no Man I still go 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 You got a mind But even that could change You could flip the grave matter Prueba de video con el Galaxy S24 Ultra, 1080, 60 cuadros por segundo, también, aquí está el enfoque, voy a aprovechar en enfocar esta abeja, solo miren que calidad, que calidad. Así es como se ve, un contraluz, zoom por 5, así se ve, y tiene hasta el 10X, que no es mucha la diferencia. Y pasémonos a la gran angular de una vez. Y aquí la prueba de video con la cámara frontal, también 1080 cuadros por segundo, no, 1080, 60 cuadros por segundo, se ve espectacular. Prueba de video con el Pixel 8 Pro, estoy grabando a 1080, a 60 cuadros por segundo. La verdad que se ve bastante bien el color, el enfoque. Vamos a ver aquí, sí, se ve muy bien. Ahora aquí, y en contraluz. Vamos a darle zoom por 2, y en 5X, y así es como se ve. Ahora de un solo a la gran angular. Ya para finalizar el video, aquí les dejo una grabación de video de la pantalla de cada teléfono, del Pixel y del Samsung, para que ustedes vean, pues, como se ve de nítido todo, y como es el menú de las cámaras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!